¡Adiós, señor chingus! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Comadres, amárrense sus pelucas, súbanse sus tacones porque les voy a estar hablando acerca de unos temas que ustedes me estuvieron pidiendo más a través de mis redes sociales Les voy a hablar acerca del escándalo y de toda la controversia en la que fue involucrada mi comadre Suga, integrante de BTS Y todo el pedo que se armó luego de que Dispatch nos metiera el susto de la vida porque revelaba por ahí un asunto con el tema de la maldita y con Suga Pero pues afortunadamente después todo se aclaró También vamos a hablar acerca de la controversia que surgió con una de las canciones del nuevo mixtape de Suga Vamos a hablar de todo comadres acerca de el regreso de las Blackpink, de los planes que tiene YG para mis comadres de Blackpink y sus debuts en solitario Y de como nos voló la peluca la colaboración de Lady Gaga con las comadres Blackpink Y vamos a hablar de la gatada que le acaban de hacer a mi comadre Lisa Le volaron su dinero, una vieja loca de allá de Corea estafó a mi comadre Lisa con más de un millón de dólares Hermanas, esa señora agarró el dinero y patitas pa' que te quiero, se fue Y vamos a ver que fue lo que dijo YG, ayúdeme porque hasta la YG está embarrada en todo este pedo Vamos a hablar también del regreso del príncipe de Asia Muchas de ustedes ya andaban ahí, píqueme y píqueme para que yo hablara acerca de mi comadre Gangeunzu Así que si ustedes se quieren enterar de toda esta chisma, quédense conmigo en este video No sin antes suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales, les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Y vean lo que viene a continuación comadres, porque esto les va a salvar la vida Varios de ustedes me estuvieron mandando a través de mis redes sociales, principalmente de Instagram El mensaje de que, ay comadre, salió este chisme pero pues yo no lo entiendo porque está en inglés, está en coreano, está en el tridioma Y yo no le entiendo el inglés, ayúdame comadre Y hermanas, yo aquí les traigo el tip y yo aquí les vengo a contar una forma de que ustedes se puedan Pues enterar de toda la chisme que sale en otras idiomas Buscando en la internet me encontré con una aplicación llamada TraductorU Y esto les va a resolver la vida Si es que tú no sabes hablar inglés, si tú no sabes hablar coreano, si no le entiendes al japonés o a cualquier idioma Aquí abajo en la caja de descripción de este video Y en el primer comentario de este video te voy a dejar los links de descarga de esta aplicación Para que tú vayas, la descargues, la instales en tu dispositivo móvil hermana Y vas a hacerte que la reina de los idiomas Esta aplicación está disponible para Android y para iOS Y loca vas a quedar con todo lo que hace esta aplicación, con todo lo que hace este traductor Se te va a volar la peluca Trae funciones desde ingresar una frase, una palabra o algo que tú quieras traducir a otro idioma Por ejemplo, yo escribí el saludo que hago en todos los videos y automáticamente la aplicación te lo traduce al idioma que tú selecciones Trae desde esta función hasta funciones como por ejemplo tomarle una fotografía al texto que tú quieres traducir Sin la necesidad de tener que escribir todo el texto Ahora, que si tú eres más de que a mí las cosas rápido Yo necesito saber qué es lo que se está diciendo aquí Cuál es la chisma Hermana, esta aplicación trae una nueva función de que ¡Uh! Magia, literal Porque se llama traductor mágico Tú abres tu aplicación así como te va a aparecer aquí en la pantallita Y te vas a la parte que dice configuraciones Y ahí vas a activar una opción que se llama traductor mágico Y te va a aparecer un pequeño panel, una barrita de herramientas en la pantalla de tu teléfono Que va a estar sobre todas las páginas que tú abras, comadre Entonces, cuando tú encuentres un texto, cuando encuentres una chisma que quieres saber rápido de qué se trata Le picas a la lupa y lo llevas sobre el texto que quieres traducir, comadre Y tras, automáticamente te traduce el texto Te traduce textos desde páginas web, desde la whatsapp, desde chats, desde la youtube Te resuelve la vida esto No hay pretexto para que tú vengas y me digas que no te enteras de la chisma O que no sabes lo que está diciendo porque no la entiendes Porque está en otro idioma o porque la traducción está mal hecha No, hermana, yo ya te estoy dando una herramienta Te estoy dando mi secreto Para que tú te enteres al instante de toda la chisma en el mundo del K-Pop Y no solamente eso, comadre Porque también te sirve para hacer de que la tarea Vete a descargar esta aplicación Te digo que está disponible para de que la Android Y también está disponible para la iOS Para la versión de iPhone la puedes buscar como traductor Upro Y te da la opción de tenerla gratis durante 7 días Aquí abajo en los comentarios díganme si ustedes ya la tienen, si ya la conocían Y si no pues de que, hermanas, ¿qué están esperando? Antes de comenzar con el chisme acerca de Suga Quiero decirles que en este video, este tema en específico sobre Suga Solamente voy a hablar de los primeros informes que se revelaron acerca de esta situación Lo que dijo VHG a través de un comunicado para aclarar toda la situación Con uno de los temas del mixtape de Suga No voy a hablar acerca de lo que está sucediendo actualmente con Suga De todas las capturas de pantalla y de los mensajes que empezó a mandar el fandom Para que el fandom se previniera de todas las cosas que reveló anticipadamente Army de Corea Y de toda esa situación, de eso no vamos a hablar Porque el fandom está pidiendo que no se hable de ese tema Entendí muy poco también la verdad, entendí muy poco de todo ese pedo Lo único que entendí es que Army de Corea del Sur Como de que trató de prevenir a todos los fandoms del mundo De supuestas acciones que iban a hacer los antifans en contra de BTS Como de que hubo infiltración dentro del fandom O sea, como de que antifans se filtraron al fandom para atacar al mismo fandom Y a BTS desde adentro del fandom, es por lo que entendí No voy a hablar más de ese tema porque les digo El fandom dijo que no se hablara, entonces no vamos a andar Que es un chisme jugosísimo, si lo es comadres Pero pues, no vamos a hablar de ese pedo Pues la bendita Dispatch nuevamente haciendo de las suyas comadres Nos metió a todo el Army el susto de la vida Ustedes dirán, vieja loca, este no es tu canal de BTS Si comadres, yo lo sé, yo sé que no es mi canal de BTS Pero la verdad es que todavía no ando como muy de ánimos para grabar tanto video Entonces todo lo estoy juntando Pero miren, resulta que el pedo está así La semana pasada la Dispatch venía de una serie de artículos Y de una serie de escándalos De que si cancelada, de que si other party De que revelando mucha gatada por ahí de mis comadres Idols de K-Pop que andaban por allá En el Inter1 Luego de eso, la Dispatch ya saben que no descansa Un día en la noche estábamos todos tranquilos Cuando tras la Dispatch lanza un artículo muy tendencioso Un artículo con un título pues bastante llamativo Y bastante volador de peluca Porque ponía que mi comadre Suga Estaba relacionado con la maldita Para los que no sepan que es la maldita Porque hay muchos Army que todavía no saben Que así le decimos en este canal Al tema de la Coronavirus Aquí no le decimos por su nombre Porque luego la YouTube se pone muy loca y nos tumba el evento La Dispatch saca un artículo Donde el título hace referencia A que en algún punto De las grabaciones del segundo mixtape De Suga Que se lanzó hace un par de semanas Había el estado en contacto con la maldita Que el estaba de que a nada de tener la maldita Obviamente todo el fandom de BTS Patas para arriba Pelucas volaron por todos lados Nadie sabía que estaba pasando Porque además las traducciones que se estaban haciendo En ese artículo estaban de que malísimas Resulta que como no había traducciones bien hechas Y como el fandom a veces no lee adecuadamente Muchos integrantes del fandom de BTS Empezaron a correr el rumor De que Suga había tenido la maldita Mientras estaba grabando su segundo mixtape Obviamente todo esto Puso de pelos de punta a todo el fandom Pero resulta que después Se aclaró todo el pedo Lo que sucedió Es que mientras Suga Estaba grabando las canciones Y ya finalizando los preparativos Para el lanzamiento De su segundo mixtape Se había dado una alerta De que en un lugar cercano Al edificio En el que está El estudio de grabación de Suga Habían detectado Un caso de la maldita Y que por eso Toda la gente Todas las autoridades Evacuaron todos los edificios Les dijeron Comadres A ver No me importa lo que estén haciendo Agarren sus chivas Hagan sus maletas Y vámonos de aquí Entonces Evacuaron a toda la gente Que estaba cerca De estos edificios Porque se había detectado Un caso de la maldita Afortunadamente El mixtape De Suga Ya estaba completo Las canciones Ya estaban grabadas Ya nada más Estaban como finalizando Detallitos Cositas de nada Por lo cual Suga A través de un en vivo De V-Life Explicó todo este pedo Y dijo Si Aparentemente Cerca del edificio Donde estábamos grabando Había un caso Detectado de la maldita Esto no fue apenas Ecomadres Esto ya tiene tiempo Pero apenas La Dispatch Lo sacó Queriendo hacer su teatrito Queriendonos ver La cara de estupidas A todas Entonces Lo que dijo Suga A través de este live Es que cuando estaban Haciendo ya los detalles Finales Del segundo mixtape Habían sido notificados Que cerca del edificio Donde estaba el estudio Había un caso De la maldita Por lo cual Los mandaron a todos A evacuar Y los pusieron De que En aislamiento Suga Por cuenta propia Por decisión propia Según lo que se informaba En varios otros medios De comunicación Que no eran La Dispatch Es que Él solo se había puesto De que En aislamiento 14 días Para evitar Cualquier situación De riesgo Y que además Debido a que Los ingenieros Que trabajaban Con él En las producciones Que estaba haciendo Ya tenían Todo el material Casi listo Pudieron estar trabajando Desde sus casas Y desde diferentes lugares Para terminar Este segundo mixtape Pudieron seguir trabajando Pudieron después Regresar al edificio Regresar al estudio De grabaciones Donde se estaba produciendo El material De Suga Y entonces Pudieron terminar Y lanzar Este nuevo mixtape En tiempo Y forma Como lo tenían Planeado Cuando se reveló Todo esto El fandom Ya dijo ¡Oh! Cristo Rey! Esto nos hubieran Informado desde el inicio No que la Dispatch Queriendo hacerla interesante Andaba ahí lanzando Los comentarios Y los títulos Bastante tendenciosos Lo cual Obviamente Alteró muchísimo Al fandom E hizo que se pusieran De que ¡Locas! Luego de Pero esperen Hermanas Porque esto No acaba acá Suga 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 es un tema Completo Ni bien terminaba Todo este pedo De este artículo Que había sacado Dispatch Cuando ya se empezó A hacer tendencia El Suga Cancelado Parte de los Internautas coreanos Y parte de los Internautas Internacionales Estaban pidiendo Cancelar a Suga Y ustedes dirán ¡Oh! ¿Cómo? ¿Por qué? Pues resulta Que el pedo Está así hermanos Ahorita A nivel mundial Estamos Viendo Que hay situaciones Bastante complicadas En Estados Unidos Porque hay manifestaciones Recordemos Que hace un par De semanas atrás Suga lanzó Su segundo mixtape Dentro De su segundo mixtape Hay una canción Que se llama What do you think Y esta canción Al inicio De la canción Utilizaron Parte de un discurso Que dio una persona Hace muchísimos años Que era líder De una secta Que se encargaba Pues de Seguir perpetuando El racismo Cuando los internautas Coreanos Y todos los internautas A nivel internacional Se dieron cuenta Que Suga Había utilizado Parte del discurso De esta persona En una de sus canciones Obviamente Se le fueron encima De que cancelada Vieja loca Como te atreves Y lo tacharon De todo Al principio Suga no dijo nada De hecho Hasta el momento Suga no ha dicho nada La única que ha hablado Acerca de este tema Ha sido VHTKM Pero Como por dos días Suga Y VHTKM No dijeron nada Acerca de esta situación Lo cual Pues obviamente Enardeció más Al público coreano Porque VHTKM No estaba dando Una respuesta rápida De toda esta situación El público pedía Que pues VHTKM Explicara que pedo Si sabían Si no sabían Si Suga Lo hizo con alguna intención Si se trataba De algún mensaje oculto Mientras todo eso Pasaba allá En el internet De Corea del Sur De este lado del mundo Obviamente El fandom de BTS No se tardó En reaccionar Y defender a Suga De que a ver Esto No es así Como lo pintan Lo que explicaba El fandom de BTS De Latinoamérica En base A lo que había dicho Suga Hace algún tiempo atrás En uno de sus en vivos Haciendo referencia A los mensajes ocultos Que él pone en sus canciones Es que posiblemente Esta parte Del discurso Que había sido incluida En esta canción Formaba parte De alguna protesta Que Suga Había hecho En contra De todos Estos temas Y que se trataba Tal vez De una De una protesta Escondida O de algún mensaje Oculto Como lo Tiende a hacer Suga En sus canciones Porque Suga En algún en vivo Reveló Que sus canciones Siempre son profundas Y que siempre son Como trampas sociales Que tienen mensajes Ocultos Acerca de temas Que a él le interesan O de temas Que necesitan ser Erradicados Alrededor del mundo Basándose en esa Explicación Que dio Suga Es que el fandom Defendía Al idol Diciendo Pues él no es Nada de lo que Lo están tachando Él no tiene la culpa De nada Posiblemente Él si sabía De que se trataba Este discurso Por eso lo metió Como una protesta No porque él Esté a favor De ese discurso Ni que tampoco Él proclame O siga perpetuando Ese tipo de pensamientos En contra De la raza De la religión De la nacionalidad Del color de piel O de cualquier otro Tipo de estereotipo Ahora Después de todo esto Sale VHTJM con un comunicado Bastante largo En el que tratan De explicar Toda la situación Según lo que dijo VHTJM es que ¡Oh! No sabían Que este discurso Había sido dado Por esta persona Y no sabían Del contexto histórico Y tampoco sabían Del contexto social En el que se había Dado este discurso Que ellos Utilizaron un sample Que se encontraron En una de estas bibliotecas Agarrar como de que sonidos O como de que pedacitos De canciones O de melodías Para incluir En sus trabajos musicales VHTJM Tiene un fuerte filtro A la hora de elegir Sus samples Y a la hora de elegir Todo el contenido Que va a ir En una canción Que ellos Lo revisan Meticulosamente Y que no pueden Explicarse Cómo fue Que sucedió Este error Que ni los productores Ni Suga Ni la agencia Sabían que Este discurso Había sido Dado por esta persona Que se disculpaban Con el fandom Que se disculpaban Con todas las personas Que se sentían ofendidas Y que se sintieran ofendidos Que ya quitaron Esa parte de la canción Que ya eliminaron Ese pedazo De la canción Y que la versión Ya modificada Ya está En todas las plataformas Digitales Que se sentían Muy apenados Pero que esto Va a ser un error Que va a marcar De aquí en adelante Todas las producciones De VHTJM Para que se revisen Más meticulosamente Para que se revise Que no haya ningún error Porque volvieron a recalcar Que a pesar de que ellos Se toman muy en serio Todo lo de buscar Que todo su contenido No tenga ningún error Y que no esté involucrado En ninguna controversia Pues esta vez Se les pasó Que los productores No se dieron cuenta Que Suga Desconocía todo esto Y que también Suga Se disculpaba Con el público Con todo el fandom Internacional Por esta situación Obviamente El público coreano Está dividido Entre los que apoyan A Suga Entre los que no apoyan A Suga Quienes están pidiendo Que se cancele Pues miren hermanas Vamos a ver En que termina Todo este pedo De Suga Todo este pedo De VHTJM De esta canción Más adelante Seguramente El público coreano No va a quitar el dedo Del renglón Para que se solucione Toda esta situación Hermanas Y pasando a otro tema Resulta que Mis comadres De BLACKPINK Ya revelaron Una serie De acontecimientos Y vamos a meternos De lleno A todos los temas Que tienen que ver Con mis comadres De BLACKPINK Primero La colaboración Con Lady Gaga Sour Candy Hermanas ¿Cuántas de ustedes Quedaron locas? ¿A cuántas de ustedes Se les fue la peluca Para atrás? ¿Cuántas escucharon La Sour Candy? Hermanas Yo Di el grito Yo dije Cristo Rey Esto es lo que necesitábamos Esta es la Lady Gaga Que a mi me gusta Esta es la Lady Gaga Perrucha Empoderada Peluca La canción Empieza con mis comadres De BLACKPINK Cantando La Sour Candy En inglés Hay una mezcla En inglés Coreano Que te hace vivir Tu fantasía Yo cuando escuché A mis hermanas De BLACKPINK Hermanas Casi lloro No les miento Casi lloro Porque pues ya Un año Un año De no escuchar Nada nuevo De esta señora Pues claro Te da la emoción Se te sube la presión Se te trepa La azúcar A la cabeza Y derramas La lágrima De cocodrilo Cuando me di cuenta Que la mitad De la canción Es de BLACKPINK Yo dije Cristo Rey Esto si es una colaboración Hasta se los puse En mi Instagram En una historia Porque yo estaba muy contento Porque hay que ser sinceras Comadres Hay que ver la realidad La mayoría De las colaboraciones Que se hacen A nivel internacional Entre la industria De la música En inglés Con la industria musical De Corea del Sur Tienden a ser Colaboraciones Donde los artistas De Estados Unidos Pues nada más Les dan Una línea Media línea Dos líneas A los idols De K-Pop Y no los dejan Que brille Y no No es una colaboración Como tal Varias de las colaboraciones Que hemos visto A nivel internacional Se trata de Aprovecharse Del mercado Del K-Pop Para que todos Estos artistas Pues nuevamente Tengan éxito O sean tendencia Hay que ser realistas Las cosas como son Se tenía que decir Y se dijo Y si a ustedes Les molesta Pues pónganse la peluca Hagan sus tacones Y váyanse del video La canción dura Dos minutos y algo Pero cuando veo Que las Blackpink Cantan por más De un minuto y medio Yo dije Hermanas La Lady Gaga Les dio bastante O sea Brilla Lady Gaga Como brilla Las Blackpink No es que nada más Brille Lady Gaga Y Blackpink Sean las acompañantes No Aquí las dos Brillan por igual Y antes de que Se revelara la canción Ah porque la canción Fue adelantada Comadres La canción salía Hasta el 29 de mayo Junto con todo el álbum De Lady Gaga Cromática Pero no La Lady Gaga También es lista Porque recordemos Que todo esto Al final de cuentas Es un negocio Se dio cuenta Que Blink Ya estaban de que Pues pidiendo la canción Y la Lady Gaga Dijo Ay pues ahí está Escúchenla Óiganla Hagan la tendencia Y pues ya saben que Mis comadres de Blackpink Venden pero en putiza Y entonces la canción Se hizo tendencia Número uno En iTunes En Billboard Lady Gaga Nuevamente reinando Las Blackpink Como las nuevas patronas Yo Ay hermanas Con ganas de ponerme La peluca Y empezar de que Al sintiar esta canción Pero ya saben que Yo para el inglés Pendeja soy Antes de que se revelara La canción Lady Gaga Dio una entrevista A un medio de comunicación De Japón Donde le preguntaron Acerca de la colaboración Con las Blackpink La Lady Gaga Dijo Que fue ella Que fue Lady Gaga La que buscó A las Blackpink No crean que fue YGJ Men O no crean que fueron Mis comadres de Blackpink A buscar a la Lady Gaga No La madre monstruo Les habló A las Blackpink De que Tras 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 Oigan Ustedes son las Blackpink Yo soy la Lady Gaga Tengo una canción Quiero colaborar Con ustedes Ustedes quieren Y que las Blackpink Emocionadísimas Contentas de la vida Le dijeron que si Y empezaron luego Luego a trabajar En esta canción Lady Gaga dijo Muchas cosas muy bonitas De las integrantes De Blackpink Pero lo que más Me encantó Fue que dijo Que para ella Blackpink Son mujeres empoderadas Mujeres chingonas Mujeres que están luchando Por cambiar la industria De la música A nivel internacional Y que por eso Ella las buscó Para llamarlas Porque decidió meter En este álbum A mujeres empoderadas Y mujeres chingonas Oigan Haciendo paréntesis De Blackpink Si ya salió La nueva canción De Twice También estoy vuelto Loco con la nueva canción De las Twice Y esperen video Únicamente De Twice Porque quiero hablar De este nuevo regreso De las Twice Porque Me volaron la peluca Eso va a ser En un próximo video Regresando al tema De mis comadres De Blackpink Pues resulta Que hace un par de días La WG Entertainment Dio a conocer A través de un comunicado Que colgó En su sitio web oficial Que ya se están preparando Para el regreso De las Blackpink Que va a ser El 12 de Junio Ya tenemos fecha Pero no solamente eso Porque también A través de este comunicado La WG Reveló Que ya están preparando El debut Del resto De las integrantes De Blackpink En solitario Es decir De la Rose De la Jisoo Y hasta de la Lisa Comadre Pero esta vez WG Entertainment Reveló Que pues ya tienen Planeado El debut En solitario De todas las integrantes De Blackpink Pero que como Las integrantes De Blackpink Estaban trabajando En el regreso grupal Se centraron más En las promociones Y en preparar Todo el comeback De Blackpink Y pospusieron El debut De Rose Y de Jisoo Que son como Los más próximos Pero hermanas Agárrense la peluca Porque WG Entertainment Reveló Que una vez Que revelen El álbum completo De Blackpink En el mes De septiembre Y que se terminen Las promociones De ese regreso De mis comadres De Blackpink Inmediatamente Van a empezar A revelar El calendario Para el debut De el resto De las integrantes De Blackpink De la Lisa De la Jisoo Y de la Rose Comadres Obviamente todo esto Es vida para Blink Porque Pues ya hemos estado pidiendo Que la WG Se ponga las pilas De que no nos quiera ver La cara de pendejas Porque no somos pendejas Y pues ahorita Ya nos está medio cumpliendo Ahora Yo estoy igual que ustedes Comadres Blink Hasta no ver No creer Hasta que yo no tenga Los teasers Del próximo regreso De mis Blackpink En grupo Yo todavía Dudo de esas viejas De WG Porque ya saben que Miren Hemos estado de que a nada Y la WG Siempre nos hace la gata Entonces yo hasta que no vea Este single Que van a revelar Yo todavía voy a estar De que Saben así De que como Gata loca Es nada más Esperando el grito De ayuda de las Blinks Para irnos todas A cancelar A la WG Hermanas Pasando a otro tema Que tiene que ver Con mis comadres De Blackpink La gatada Que le hicieron A mi comadre Lisa Ustedes me estuvieron Diciendo a través De mis redes sociales Hermana Tienes que hablar De el fraude Del robo De como le vieron La cara de estúpida A la comadre Lisa Y seguramente Muchos de ustedes Han de estar Comadre Cuéntanos Que paso Pues resulta Que la ex manager Un amiguito Muy cercano a Lisa Le robó dinero Comadres Le robó Más de mil millones De won Cerca de un millón De dólares A mi comadre Lisa Y entonces Huyó con el dinero Esta vieja loca O sea Mi comadre Lisa Tan chambeadora Que es Tan trabajadora Tan exitosa Juntando su dinerito Haciendo sus ahorros Para empezar Ni coreana es Estando en un país extranjero Una vieja aprovechada Vieja loca Le roba todo el dinero Todos sus ahorros Y se va A apostar La vieja loca Como si fuera su dinero El pedo estuvo así Comadre Resulta Que la ex manager De Lisa Eh Se convirtió En una persona Muy importante Para Lisa Porque era un amigo Muy cercano a ella En varias ocasiones Blinks Apoyaron a esta persona A este ex manager De Lisa Porque siempre estaba Al pendiente De mi comadre Pues claro Allí estaba su minita De oro De la vieja esta Para empezar Esto ya tiene tiempo Que sucedió Esto no es nuevo Pero recientemente Lo hicieron público Y recientemente Se filtró Toda esta información A un medio De comunicación Allá en Corea del Sur Que reveló Todo este pedo Y obviamente YG Entertainment Ya salió a confirmar Toda esta situación Pero vámonos por pasos Un medio de comunicación Allá de Corea Reveló Que el ex manager De Lisa Le había robado Una gran cantidad De dinero Cerca de un millón De dólares Y que todo este dinero Que le había robado Lo había utilizado Para apostar Según lo que se reveló Y lo que informó YG Entertainment Después Es que A este ex manager Que además Era un amigo Muy cercano a Lisa Lisa Le encomendó La tarea De buscarle Un departamento De buscarle Bienes raíces De invertir su dinero En bienes raíces Pues para que pudiera Construir su futuro Mi comadre Lisa Para diversificar Sus negocios Y no solamente Estará tenida A las promociones De Blackpink O a las promociones Que ella pudiera hacer Dentro del mundo Del entretenimiento Sino asegurar Su patrimonio De una vez Todo esto sucedió Durante la época Del debut De Blackpink Imagínense Las cantidades De dinerito Que haga de ganar Mi comadre Lisa Para que sucediera Todo esto Porque yo si quedé loca Ah porque Según lo que se informó Primero Es que Lisa No iba a demandar No iba a llegar A ningún Termino legal No quería irse A un pleito legal Que la desgastara Que le quitara tiempo Y que además La involucrara En un escándalo De nunca acabar Según lo que se había informado Es que Lisa Había dicho Como de que Ay miren Ya la vieja loca Ya me robó No va a tener Para reponérmelo Aquí se rompió Una taza Y cada quien Para su casa Eso es lo que se había dicho Primero Pero después YG Cambió todo este pedo Entonces Obviamente Los internautas coreanos Cuando se enteraron De que Lisa No iba a demandar Y que no se iba a ir A un pleito legal Dijeron como de que Pues cuanto gana Esta señora Para que no reclame Un millón de dólares Pues De cuanto ha de ser El ingreso de esta señora Que Como si nada Regalo a ella el dinero Seguramente No fue tanto Por el tema De que ella gane Sino mas por el tema De que no se quiere desgastar Y no quiere también Involucrar su imagen En un pleito legal Que seguramente La iba a dañar A nivel mediático Y la iba a afectar A nivel de imagen Recordemos Que ella es bien Chambeadora Y si así Gana los millones Que los gane Su trabajo Le ha costado Y tampoco el público Es nadie Para venir a decir Ay pues cuanto gana Pues no Por eso mi comadre Chambea Le echa ganas Anda hasta China Grabando programas Este Este ex manager De Lisa Que además trabajaba Para YG Entertainment Resulta que este ex manager De Lisa Antes de trabajar Con Lisa Ya había trabajado Con Big Bang Por eso Cuando se reveló Que el y Lisa Ya no iban a trabajar juntos Y que esta persona Dio de baja Todas sus redes sociales El fandom De Blackpink Pensó Que esta persona Iba a regresar A trabajar Con Big Bang Por eso Había dejado De trabajar Con Lisa Pero no Comadres Pues como va a seguir Trabajando Si la vieja loca Le había robado dinero Mi comadre Lisa Se dio cuenta Y esta si Como Selena Quintanilla Le dijo Mira Me entregas Todos los papeles Agarro a tus chivas Haz tu maleta Y fuchi de mi vida No te quiero ver más Aquí vieja ratera YG Entertainment Después de todo este pedo Y después de que se hiciera Tendencia El apoyo de Blink Hacia Lisa Salió a dar un comunicado En el que reveló Más detalles Resulta Que como les dije Hace rato Lisa Le había encargado A esta persona Que buscara Bienes raíces Que le buscara Propiedades Para poder ella Pues quien sabe Si para vivir O para rentar O para hacer su negocio Sabrá Dios Para que Pero le dieron Cerca de un millón De dólares Para que buscara Negocios De bienes raíces Y pudiera mi comadre Invertir en esos negocios Y asegurar su patrimonio Pues resulta Que esta vieja loca Ni buscó Negocios de bienes raíces Y se gastó el dinero En apuestas Cuando Lisa se da cuenta De todo esto Obviamente Corta relaciones con él Pero Según lo que reveló YG Es que Lisa YG Y esta persona Llegaron a un acuerdo En el que Él tenía que devolver Parte del dinero Que tenía todavía Y del dinero Que pues no se había gastado Y que no se había robado Se lo tenía que regresar Y todo el dinero Que ya se había gastado Pues lo tenía que reponer Sabrá Dios Como Le tenía que talachear Trabajándole Y que cuando Esta persona Juntara dinero Le iba a hacer Pagos periódicos A Lisa Para poder reponer Todo el dinero Que ya le había robado Esto lo reveló YG Y además dijo Que llegaron A un acuerdo interno A un acuerdo pacífico Y que Lisa No quería llevar Todo este tema Ni a términos legales Ni a términos De ir a la corte Ni demandas Ni abogados Porque Pues ella no Que se quería ver Envuelta En todo este escándalo Entonces Lisa Si está pidiendo Su dinerito Si le tiene que pagar A Lisa Porque pues hermanas Es fruto de su trabajo Mi comadre No es como que Le regalaron ese dinero Cuántos años Y cuánto tiempo Tuvo que estar aprendiendo Como aprendiz De YGTK Para que llegue Una vieja loca Una vieja hambrienta A robarle su dinero Uy Yo si estoy muy enojada Comadres Porque miren A mi una vez Ya me Me quisieron Hacer la gatada También Una vez ya me quisieron Hacer la gatada Robándome mi dinerita Una Una network Que también quiso Colaborar conmigo Y se quiso llevar Mis dineros Y hermana Cuando te pasa eso Imagínense a mi Que era una cosita de nada Que me habían Quitado Me enojé horrible Imagínense a mi comadre Lisa Un millón de dólares Pues ni que te lo regalaran Personas cercanas a Lisa Salieron a defenderla Y a decir que esta persona Se había aprovechado De que mi comadre Lisa Es una persona extranjera En Corea Y como ella no conocía A mucha gente Y no tenía personas Cercanas En las cuales confiar Pues esta persona Se ganó la confianza de Lisa Para poderle Hacer la gatada Porque además De ser su ex Ustedes dejen De que sea El manager Era su amigo Comadres Le juraba De que Amistad eterna Mientras la vieja Apostando los dineros De Lisa Ahí en el casino Sabrá Dios Donde andaba la vieja Gastándose el dinero Que mi comadre Se estaba ganando Taloneándole Talacheándole En los escenarios Uy no Si estoy bien Coracicada YG Tiene culpa Ya ven porque les digo Que no hay que confiarnos De esta vieja loca Y ahora imaginen Trabajó con las Big Bang A ver si no les hizo Lo mismo también A las otras Y las otras Miren Estas si ganaban De que O sea No es que mi comadre Lisa Gane poquito Pero las otras Ya ganaban muchísimo más Después varios medios De comunicación Dijeron que Esto es un tema Muy complejo Porque además Lisa no es ciudadana coreana Por lo cual Podría intervenir El gobierno De Tailandia El lugar de donde Ella es originaria Para mediar esta situación Si es que mi comadre Lisa Lo llegara a ser Ya un tema legal Si tendría que intervenir El gobierno de Tailandia Para pues Solucionar todo este pedo Que les digo La señora Ratera esa Pues si Ya está consciente De que le tiene que pagar Sus dineros a mi comadre Lisa Ahora Obviamente el fandom Se puso de que Patas para arriba A apoyar a Lisa De que no era posible De que esta persona Que trabajaba para 1G Entertainment Le estuviera robando A una misma artista De 1G Entertainment 1G Entertainment Ya reveló que Inmediatamente De que se enteraron De esto Tras la corrieron Despedida Quedó de la agencia No tiene contacto Con la agencia Ahora si que como Yolanda Saldívar Entregó todos los papeles Y la echaron de la agencia Por andarle Haciendo el fraude A mi comadre Lisa Que ahora también Tu comadre Lisa Mira yo sé que Tú no tienes la culpa Pero hay que ser Más mi baracha No andes firmando Papelitos Nada más Porque si ya no confíes En nadie Comadre Date cuenta Que no te quieran ver La cara de estúpida Porque tú no vas a andar Trabajando Para andar manteniendo A otra gente Los vicios de otra gente Porque ojalá Te lo hubieras gastado tú Ojalá tú hubieras Apostado No otra vieja loca Allá en el casino Apostando tu dinero Hermana Ponte busa caperuza Porque allá Esa gente Es culera Mira Si hasta el papá De una de las integrantes De Girls Generation La andaba robando A su propia hija Que no te puedes esperar De un desconocido Si no confíes Comadre Porque ya ves Ahí está Esta integrante De Girls Generation Su propio padre Andaba Apostando su dinero Andaba pidiendo Préstamos a su nombre Y era su padre Imagínate tú Comadre No No te quiero ver En esa situación Porque luego Nada más esa gente Te daña la carrera Te daña la imagen Hundida quedas Y entonces Sin un dinero Sin carrera Sin imagen Pero hermana Acuérdate que aquí Está el fandom Te vamos a Mira Si tú te caes Nosotras te vamos a levantar Pero así Para que no Te quieran ver La cara de estúpida Aquí estamos nosotras Para defenderte Porque así Tengo la tripa Ya ahorita Hermanas Y ya para terminar El regreso Del príncipe de Asia De su servicio militar Resulta que durante La semana pasada Una serie De cosas extrañas Empezaron a pasar Dentro de las redes sociales De Gangue Unzug Una Todas las publicaciones De su Instagram Fueron eliminadas Su Instagram Quedo vacío Luego Alguien hizo un en vivo Donde nada más Se veía una pantalla negra No se escuchaba nada El fandom Vuelto loco Que está pasando Con la comadre Donde está Ya va a salir Del servicio militar Después de eso Su agencia Reveló que el día 29 de mayo Gangue Unzug Iba a ser dado De alta Del servicio militar Pero Le pidieron a todas Las comadres fans No ir a recibirlo Por el tema De la maldita Entonces revelaron Que él Iba a ser dado De alta El día 29 de mayo Lo dieron de alta Del servicio militar Todos los medios De comunicaciones Estuvieron allá E inmediatamente De que mi comadre Gangue Unzug Salió Del servicio militar Agarró su Instagram Hizo un en vivo Platicó con los fans Y dijo que estaba Muy contento De regresar Que está planeando Regresar De que así Enchinga A los dramas Para compensarle A sus fans Todo el tiempo Que estuvo alejado De el mundo Del entretenimiento Después de eso La comadre Anunció Que iba a estar apareciendo En un programa De radio Allá en Corea del Sur En el cual Le hicieron varias preguntas Acerca de los dramas Que han marcado su vida Uno de los dramas Que mencionó Fue Beethoven Virus Que fue un drama Que lo catapultó Pues de que A la fama internacional No tanto como You're Beautiful Pero este drama Si acrecentó mucho La fama Allá en Corea del Sur Y lo posicionó Ya como un artista O como un actor Maduro Y ya no como Un actor infantil También reveló Que a partir de ahora Quiere estar protagonizando Más dramas Más seguido Y ya no alejarse Tanto de los dramas Y de la actuación Porque un actor Que no actúa No es un actor Entonces El dijo que Está evaluando proyectos Y que Espera poder retribuir Todo el amor Que el fandom Le ha dado También varios medios De comunicación Hablaron Acerca del escándalo En el que estuvo Involucrada su madre Porque no había pagado Impuestos Allá en Corea del Sur Se habló también Acerca De que él Ya no está En su antigua agencia Agencia Que él mismo Había fundado Sino que ahora Ya tiene una nueva agencia Y que con esa agencia Va a retomar sus actividades Y pues Ha estado muy presente A través de las redes sociales A través de Instagram Si ustedes no lo siguen Y pues Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Yo sé que no hablamos De todas las chismes Espero en el próximo video Porque en un próximo video Ya vamos a hablar Acerca de más temas Que hemos dejado pendientes Y pues nada Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas las redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye